Es por eso que cuando el pueblo destruyan, ¿quién nos va a defender cuando haya un tsunami, cuando haya un oleaje fuerte? Ustedes están más cerca todavía que de la paz urbana, no hay que ser indiferente. Un contrato que el capital nacional tiene más, inclusive en la práctica tiene más beneficios que el mismo capital nacional. Es por eso que vienen expuliendo nuestros recursos, es por eso que nos invaden, es por eso que la política neoliberal tiene privatizaciones. Saludan sus riquezas al extranjero y nos traen televisores, nos traen radios y nos dejan en la pobreza, porque ni siquiera esos televisores y esas radios las podemos pagar, porque nuestras fondos son míseros y encima nos quieren quitar nuestras fuentes de vida. No podemos permitir este pueblo. Contimela, escucha, tu pueblo te defiende. 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 Se chuparon los matones. Ok, venga. Allá y allá han volado, de dos lados. Yo era mocoso, yo desde chiquillo venía acá, les ayudaba a veces, alcanzaba una soga, cualquier cosa, les ayudaba. Yo he crecido acá, por eso es mi inquietud. La Cámara de Colombia Que se le quede a la derecha, se les pade. El nuevo mercado es una soja, y la derecha a la derecha. Y las latas, de la derecha a la derecha. Que se le quede a la derecha, que se le quede a la derecha. Le quede a la derecha y la derecha. Que lo grande es la derecha, que lo grande es la derecha. Que la patria de este nuevo Estamos seguros que no va a ser la única vez que vamos a hacer. Aquí vamos a combatir, vamos a combatir pero con las armas legales. Nosotros no podemos caer a la violencia ni a la provocación, el día de hoy el pueblo de Guaura ha demostrado que tiene identidad, que está identificado con sus ancestros. Esta es parte de nuestros ancestros, que muchos el día de hoy quizás no lo toman el valor. Pues el día de hoy, quiero decirle a nuestro pueblo para terminar, nos vamos a retirar pacíficamente. Hemos demostrado, aquellos que están invirtiendo el día de hoy, hemos demostrado que unidos vamos a lograr que se contrarreste este tipo de inversión que no es nada transparente y queremos que sea transparente y para eso el pueblo tiene que conocerlo. La obra se ha parado hace un mes, porque mi intención es no crear ningún conflicto, esto no es necesario que ocurra. Acá tenemos que actuar como gente civilizada y por lo tanto, las autoridades acá presentes se van a sentar, van a revisar, vamos a ver todos los papeles y todo está en orden, correcto. Ahora, yo les pido por favor que tengan calma hasta que salga, digamos, el resultado de verificar todo lo que tengo aquí. Como les repito, por voluntad propia, se ha parado todo hace un mes, porque yo no quiero que la población esté disconforme, ¿no? Por estas informaciones falsas que nos han venido engañando, por eso yo desmiento que se va a sacar minerales por acá. Y tanto así que podemos ponerlo en el acta para que vean ustedes la transparencia de que no hay ningún mineral que se saque por acá. Eso es totalmente falso. Y los han venido engañando a todos ustedes de que minerales se van a sacar por acá. Como ya lo he venido repitiendo en los medios de comunicación, eso es falso. Lamentablemente, pues, lamentablemente hay otros intereses ocultos. ¡El pueblo unido jamás será vencido! 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 ¡El pueblo unido jamásọ siempre heterén! ¡El pueblo unido jamás será vencido! Incluyendo la marcha pacífica. de la población.